¿Qué ocurrió en un recinto policial y que María Belén Bernal fue asesinada por un oficial de esta institución? Son dos elementos sobre los cuales se analiza una supuesta responsabilidad del Estado en este crimen que ha conmocionado al país. Para Ramiro García, abogado penalista, el hecho de que el crimen haya ocurrido dentro de las instalaciones de la policía es un elemento que directamente responsabiliza al Estado. Evidentemente en este caso va a haber responsabilidad estatal, no crimen de Estado, pero sí responsabilidad estatal. Y aquí va a haber, es obvio, no solamente porque es un funcionario público, sino porque este hecho se comete dentro de una instalación pública. La discusión sin embargo se centra en si podría ser también catalogado como un crimen de Estado. Para ello se han hecho varias consideraciones y es que no solo ocurrió en un recinto policial y en manos de un oficial. En este recinto hubo más policías que debieron actuar y no lo hicieron, quienes debieron denunciar y tampoco. Hay una acción, una omisión estatal, quizás acción también, la complicidad probablemente, ¿no es cierto? Porque se da dentro de un recinto policial. Entonces el entorno hace que podamos discutir si se trata o no de un crimen de Estado. Eso no está claro porque el teniente Cáceres se escapa tres veces. Se escapa cuando en flagrancia no lo detienen, cuando va a la fiscalía a rendir una versión y tampoco lo detienen, y luego cuando le montan un seguimiento y otra vez vuelve a escapar. Entonces definitivamente hay una negligencia del Estado y por lo tanto el Estado debe reparar a la familia. García coincide en este punto y no hay dudas. Las omisiones son graves y llevan casi inequívocamente a una responsabilidad estatal con elementos de la policía como protagonistas. Porque además hay otros que intervienen y lo peor, hay otros que no intervienen teniendo la obligación de hacerlo. Así que yo creo que va a haber responsabilidad estatal a la final. A esta cadena de inacciones se suman los hechos posteriores al crimen de María Belén. ¿Qué pasó con Germán Cáceres? ¿Y cómo es que el Estado ofrece justicia para la familia? No deja de ser grave. Y es como él entró, salió, la sacó, volvió, puso la denuncia. ¿Cómo él estuvo tan campante yendo ante las autoridades públicas y el Estado no hizo nada? Entonces ahí hay una deficiencia del Estado, primero en no detenerlo, luego en la prestación del servicio de justicia. Elementos que serán parte de las investigaciones del caso Bernal. De hecho, los testimonios de cadetes y oficiales han comenzado a arrojar información que no se descarta, pueda determinar otras responsabilidades, más allá del Estado y con otros nombres en escena. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.